Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa maravilloso que es el Buen Vivir TV. Que buscamos siempre dándoles datos, tips y para mejorar nuestra calidad de vida y la de todos, por supuesto. Voy a partir saludando a mi queridísima compañera Maida García. ¿Cómo estás, Maida? Queridísima. Queridísima. Muy bien, pues muy contenta de estar acá nuevamente con ustedes. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba el Buen Vivir TV. Hoy día tenemos muchos temas interesantes. Vamos a partir con un tema que aqueja, fíjense que no solo a mujeres, sino también a los hombres. Y es el tema de las hernias que pueden aparecer en distintas partes del cuerpo y que tienen distintas soluciones, por supuesto. Para esto estamos con especialistas. Así es. Estamos con nuestro queridísimo doctor Hoffman. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues. Muchas gracias. Y también con el doctor cirujano de parada abdominal, Jaime Carrasco. Muy bienvenido. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Cuéntanos. Tengo que tener una eminencia aquí en el estudio. Aquí vamos a poder despejar todas nuestras dudas. Así que cuéntenos, doctor, ¿qué es lo que son las hernias? Bueno, las hernias es una patología, pero súper frecuente. Según Jaime, lo hemos conversado y sabemos que aproximadamente el 15% de la población tiene algún problema de hernia de la pared abdominal. Y qué es lo que es la pared abdominal. Nuestra pared está con piel, debajo tenemos celular, que es grasita, debajo de la grasita hay músculo y debajo, detrás de eso, hay toda una componente intestinal. Cuando esa pared está muy débil por unas distintas causas de componentes de las distintas partes que no están en su lugar, se producen las hernias que en el fondo es salida del intestino hacia afuera de la pared abdominal. Qué impresionante. Doctor, bueno, cuéntanos, usted tiene vasta experiencia con respecto al tema de las hernias. En general, ¿por qué se producen? Más allá de que busquen un camino de salida del intestino o que de repente los embarazos. Uno escucha mucho decir eso, pero los hombres también tienen hernia. Sí, los hombres también. Hay algunos que tenemos poca grasita, como mencionaba el doctor, y somos puro músculo. ¡Ah! ¡Santo el dato al doctor! Y se produce una ruptura muscular, al final es eso, como mencionaba el doctor. Hay factores que son los predisponentes en relación a eso, son hereditarios principalmente. Muchos de los pacientes tienen antecedentes en relación a varices, hemorroides o hernias. Y todo eso tiene un patrón molecular que es de herencia. Y hay factores que desencadena, como bien mencionabas, el embarazo, el aumento de peso. Hay mucha obesidad en nuestra población, eso hace que aumente la presión dentro del abdomen y trata de escapar por algún lado. Asociado también a estitiqués, yo sé que este es un programa de vida saludable. En relación a eso hay que tener conductas de vida saludable como para tener un buen tránsito intestinal. La alimentación es importante. Es súper importante. Evitar obesidad, tener un buen tránsito intestinal. Hay situaciones en las cuales uno no puede manejar, pero otras que podríamos tratar de evitar. Y el cigarrillo igual es un factor muy potente en la aparición de hernias. El cigarrillo. Así es. ¿Por qué? Es porque dentro de todas las cosas que altera, también altera la maduración de un colágeno que nos ayuda a mantener una estructura. Como si la pared abdominal fuera un edificio, la parte metálica de este edificio vendría siendo el buen colágeno. Y lo que ocurre es que el cigarrillo transforma esta estructura metálica en algo de yeso que se puede fracturar. Entonces nuestro edificio se nos puede desarmar. Nosotros estamos acostumbrados a los terremotos. Si viene un temblor fuerte en un buen edificio, que es casi puro metal, solo se mueve. Pero si no está preparado para el sismo, este yeso se fractura y el edificio se puede romper. Eso le pasa a la pared abdominal. Wow. Y hay distintos tipos de hernias. ¿Cómo nos podría explicar un poco? Podemos hablar de que hay hernias que aparecen en forma primaria, espontáneamente, y otras que aparecen por cirugía a través de una cicatriz. Por ejemplo, si me opero de apendicitis aguda, que también es una situación de bastante frecuencia, es la primera cirugía que se realiza en Chile en urgencia, las apendicitis agudas, me va a quedar una cicatriz. Y si tengo esta alteración del colágeno que tiene que ver con la cicatrización, se puede abrir y va a brotar una hernia con el paso del tiempo a través de esto. Y están también las otras hernias que aparecen en forma espontánea por el factor hereditario que veníamos conversando, sumado a que o subí de peso, o las mujeres se embarazó, y puede aparecer una hernia siendo hasta las más frecuentes en la zona inguinal. Bueno, dentro de esta, la alta frecuencia de la zona inguinal que se puede manifestar a través de hernia, es que también estamos desarrollando técnicas un poquito más avanzadas para poder tratarlas sin limitar tanto al paciente. Y eso es porque la zona inguinal, como ustedes saben, necesita mucha ductibilidad, movilidad, resistencia, porque soporta el peso del cuerpo. Entonces, de lo que se quejan los pacientes actualmente, es que después de la cirugía presentan bastante dolor. Además de la posibilidad de que puede tener alguna complicación cuando uno opera con tajito o por vía abierta, que es la cirugía tradicional. Y actualmente estamos realizando cirugía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva, que ahora ya no hacemos las incisiones largas, sino que son pequeños cortes de 5 milímetros, y por ahí introducimos cámaras y pinzas y operamos como a través de una visión que nos entrega el computador, que está transformando la imagen que vemos por dentro. Así la recuperación también es más fácil. Es más rápida. Es mucho más rápida. Doctor Jempropa Camp, ¿cómo cuando uno llega, por ejemplo, con... ¿Cómo sabe uno que tiene una hernia? Porque ve un bulto... Por ejemplo, vamos a ver imágenes ahora también de distintos tipos de hernia gigantes, pero cuando uno... ¿Cómo sabe que tiene una hernia si no es gigante? Sí, la verdad es que la hernia se manifiesta por una serie de molestias locales. O sea, de una pared abdominal que normalmente hace ejercicio o se manifiesta normalmente en la vida diaria, aparece de repente un dolor, un dolor al moverse, al hacer ejercicio, al ir al gimnasio, y aparece un bulto y ese bulto a veces se reduce. Uno con la manito trata de meterlo para adentro y logra meterlo, por ejemplo, en las inguinales o las periumbilicales también, pero de repente ya no se pueden meter para adentro y empiezan a manifestar molestias serias al respecto y tienen que recurrir, van a Propagam, van a nuestro centro y ahí está el grupo de médicos para determinar el diagnóstico de esa hernia que se hace una serie de exámenes para ver si eso está o no. Miren, en este momento estamos viendo imágenes de hernias más gigantes, digamos. ¿Por qué se producen, Jaime, las hernias gigantes? Lo que pasa es que la evolución de la hernia en forma natural es al crecimiento, no hay hernias que se retraigan. ¿Qué es al crecimiento? Normalmente es al crecimiento porque tenemos presión intraabdominal constante con algunos pics. O sea, si tú te resfrías en el invierno y empiezas a toser, aumenta la presión dentro de tu abdomen. Entonces una hernia que está continuamente empujando con estos episodios crece más. Cuando pasa mucho tiempo, la hernia con ese tiempo va ahora dando el orificio que tenía y lo va haciendo cada vez más grande. Y finalmente hay situaciones como las que se veían en pantalla, en que está todo el contenido intestinal fuera de la caída abdominal, debajo de la piel, como si fuera un gran embarazo. Y es muy peligroso. Si la complicación que tiene la hernia, sea pequeña o grande, es el riesgo de que se pueda estrangular, que todos le tenemos miedo a eso y por eso las operamos al final. También hay un componente estético en donde el doctor lo maneja muy bien, pero hay un componente de riesgo. Una hernia que se ve súper simple, que como les mencionaba a ustedes hace un rato, es la cirugía que tiene una alta frecuencia, o sea, es la segunda cirugía en Chile. En el mundo se operan 20 millones de hernias al año. ¿Y en proporción hombres-mujeres? Es más frecuente en el hombre en la etapa productiva, pero en la mujer es más frecuente después del embarazo. Hay también asociado a lo que es la diástasis, que a las mujeres también les importa mucho la diástasis, porque los músculos no necesariamente se rompen, pero sí se separan bastante. Y cuando se quieren poner, o están haciendo ejercicio, o se quieren levantar de la cama, o sea, aquí se produce como una especie de tonel que empuja hacia adelante, como una quilla de un barco. Y puede producir molestias y dolor. Eso lo manejan muy bien los cirujanos plásticos, como el doctor con su equipo en Propacam, en los cuales se puede realizar una reparación de esa diástasis para volver a tener la estructura muscular como era antes. Si es que no, con el paso del tiempo, las hernias pequeñas evolucionan a hernias gigantes, si es que no se complican en el transcurso. O sea, cuando uno diagnostica una hernia, debería acudir a una resolución quirúrgica. Y mi pregunta tiene que ver con, ya, hablas del estrangulamiento de la hernia. ¿Qué es lo que puede pasar así? ¿Cuál es la complicación que surge del estrangulamiento? El estrangulamiento es que una trípita se revienta. Y al reventarse una trípita, dentro de la cavidad abdominal, va a generar una sepsis. Y esa sepsis es igual a una septicemia y todos sabemos lo que ocurre. O sea, ese paciente va a la UCI. Entonces, la idea es tratar de evitar, porque es un cambio del cielo a la tierra. O sea, si te operas en forma ambulatoria o programada, al otro día estás de alta, o el mismo día te vas para tu casa, vienes a los controles y ok. Versus caer a la UCI y todo lo que significa. No, no, no. Igual es difícil que se produzca eso porque uno siente el dolor, de alguna manera. O no está... Pero la gente se deja estar de repente. Sí, pero... Lo que pasa es que tienes seis horas clave. Y en esas seis horas te tienes que intervenir. Si es de urgencia y empiezas a sentir dolores porque la hernia se complicó, tienes seis horas para ser intervenido porque en ese momento pasa desde lo que se llama un atascamiento, o sea, la hernia está atorada, a que se revienta. Importante ese dato para la gente, sí. Bueno, ya sabes, entonces la gente tiene que ir a Propacama a verse la hernia, si siente alguna molestia, o sea, ¿cuáles serían los tips para que las personas asistan a un doctor a ver su problema? Es bien importante que cuando uno tiene la sensación de que el cuerpo cambia, especialmente la pared abdominal cambia, o ha cambiado la estructura de la pared, o de repente una parte de la pared trae molestia determinada, es muy importante que vaya a un centro quirúrgico, vaya a Propacama, para revisar esa pared y ver todos los exámenes necesarios para saber si por ahí sale una tripita y que hay que operarla inmediatamente o lo más cercano posible al momento en que aparecen las molestias. Muchas gracias por acompañarnos, Jaime y doctor Jopan. Muchas gracias. Excelente el tema de hoy, la verdad que es tan común que no sabíamos. Mucho más común de lo que creíamos. Así es. Gracias por la invitación. No, gracias. Muchas gracias. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao, que estén muy bien. Los insumos médicos de Chile son de Segamed, una empresa especialista y dedicada a la salud, donde puedes encontrar dispositivos e insumos médicos de calidad superior a los mejores precios. Cuentan con una variada gama de productos para diferentes áreas médicas y además despachan a todo Chile. Ya lo sabes, los insumos médicos de la mejor calidad están en www.segamed.cl. Segamed comprometidos con la salud de Chile. Uno de los temas que queríamos tratar hoy día y conversar es sobre las distintas maneras que hay para ir solucionando o tratando distintos problemas emocionales, algunas alternativas y otras más tradicionales. Así es, Carola. Y para hablar de este tema, estamos nuevamente con nuestra querida psicóloga y psicoterapeuta floral, Jacqueline Cerda. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida, Jackie. Bienvenida, pues, Jackie. Cuéntanos, ¿qué tipo de terapias realizas tú con tus pacientes? Terapias paralelas a la psicoterapia. Hay distintas formas de abordar los problemas emocionales, ¿no es cierto?, desde la psicología tradicional y también hay formas distintas, complementarias que se llaman y que son muy efectivas. Por ejemplo, una de ellas es los trabajos de hipnosis, los trabajos de regresión, trabajos a través del arte, ¿no es cierto?, lo importante acá es que nosotros cuando vamos al mundo emocional no estamos yendo al cerebro racional, es decir, no estamos trabajando con el hemisferio izquierdo, que es el racional, que sí es necesario integrar, pero básicamente donde estamos trabajando es el hemisferio derecho, que es donde está todo este mundo emocional que acarreamos desde chiquititos, desde nuestra relación, desde nuestra vida intrauterina, nuestra relación con los padres, cómo los padres nos fueron impactando de alguna manera en la formación de nuestra identidad. Y una forma de trabajar en el mundo emocional que es maravillosa y que es un regalo en el fondo de la naturaleza son las flores, que hay diversos tipos, ¿no es cierto?, está la flor de Bach, que son los primeros, porque parte Bach con esto, ¿no es cierto?, y después hay otras flores, las de California, hay otras que son las de Bush, etc., y también las chilenas, de todas maneras. Oye, ¿y cómo trabajan las flores en nuestra psiquis, en la psiquis humana? Ok, lo importante es que nosotros venimos desde un modelo científico, desde una mirada científica del modelo de Newton, ¿sí?, en que todo aquello que era visible, que era empíricamente, que nosotros podíamos reproducirlo, eso era lo válido, ¿sí?, pero luego está ahora, ¿no es cierto?, desde Einstein y, bueno, y otros pensadores, entrando en un modelo cuántico. ¿Qué significa eso? Que hemos llegado a una, a poder mirar lo que somos, en lo más pequeño, ¿no es cierto?, en el átomo, nosotros somos básicamente protón, neutrón, electrón, ¿no es cierto?, por lo tanto, vibramos, tenemos una vibración, somos energía, y nosotros somos esa, digamos, esa constitución tan pequeñita, y las flores también, por lo tanto, hay un isomorfismo, ¿qué significa eso?, que tenemos una forma similar, por lo tanto, la flor, que fue lo que descubrió Vázquez, es la maravilla, tiene una vibración, y nosotros también estamos vibrando, ¿sí?, entonces, por ejemplo, cuando nos cuesta hablar, ¿sí?, nosotros decimos, fíjate, como que algo me pasa por acá, como que tengo un bloqueo, ¿no es cierto?, en este sector, de alguna manera, bien simple, ¿no es cierto?, planteándolo, es que se nos bloquea este centro energético, ¿y por qué un centro energético?, porque cuando estamos hablando hay todo un movimiento, ¿no es cierto?, aquí a nivel de la sangre, de la energía, estamos moviendo las cuerdas vocales, etc., entonces, cuando se producen esos bloqueos por algún trauma, o por alguna situación generalmente traumática, ¿no es cierto?, en el que yo tenía que expresar algo de niño, por ejemplo, y me dijeron, cállate, lo que estás diciendo no vale, entonces, quedo fijada con un bloqueo, la maravilla que descubrió Vázquez es que este bloqueo está relacionado con un impacto emocional, es decir, no valgo, y hay flores que van directamente a este nivel de vibración que tiene un color, ¿sí?, cuando hay una vibración, hay un color, ¿sí?, por lo tanto, él descubre a través de la forma de la flor y de su color, en qué nivel energético va a impactar, sabemos que nosotros estamos constituidos básicamente de siete chakras, hoy día se sabe, ¿no es cierto?, Esos son los centros energéticos, los centros principales, los principales, exactamente, y cada uno va a tener una manifestación de la conciencia, ¿no es cierto?, y va a estar claramente, ¿no es cierto?, cada centro implicado con alguna manifestación, que es una cualidad, la voz, ¿no es cierto?, el pensamiento, lo afectivo, la voluntad, ¿no es cierto?, la intimidad, la posibilidad de, bueno, los distintos niveles, pero cuando hay bloqueos, ¿no es cierto?, va a haber también una manifestación, entonces lo que hacemos es que a través de la flor vamos produciendo lo que se llama el desbloqueo, vamos reconstituyendo esta malla energética que quedó bloqueada y vamos viendo entonces la persona que, curiosamente, ¿no es cierto?, empieza a hablar, se atreve, también sin duda, y fue lo que planteó Bach, es importante tener un espacio en donde hay un otro, en este caso un psicoterapeuta, un psicólogo que trabaja con flores de Bach, o un terapeuta floral, ¿no es cierto?, que vaya de alguna manera reflejando este proceso, porque la flor la cualidad que tiene es que es muy sutil, entonces uno puede estar tomando flores, puede ser que estén ocurriendo cambios, pero no se da cuenta, entonces es importante ir ampliando la conciencia y ir pudiendo mirar estos cambios. Se hagan acompañado de una terapia, finalmente, y además que lo lindo que tienen las flores es que se pueden ir resolviendo los distintos conflictos emocionales o todas las, y son tantos, si hay flor para tanto también, entonces eso es muy bonito. Y tú ocupas en tu terapia, en el fondo, vas más allá de la terapia psicológica, te metes en el tema de las flores también, las las en conjunto. Lo hago en conjunto, si por ejemplo una persona viene, ¿no es cierto?, con un problema en términos de la posibilidad de poner límite, una persona muy sumisa, ¿no es cierto?, que aprendió que el valor de su voluntad no es válido, ¿no es cierto?, no puedo decir que no, siento que pasan por encima mío, siento que no me valoran lo suficiente, etc. Hay toda una mirada, ¿no es cierto?, desde lo psicológico, desde lo psicodinámico, se podría hablar, ¿no es cierto?, de ciertas teorías psicológicas, y también una mirada psicoenergética, que es una mirada distinta, entonces uno mira dónde estaría el bloqueo, ¿sí?, básicamente, y muy en síntesis, digamos, el bloqueo estaría en el centro energético de la voluntad, ¿no es cierto?, también de la posibilidad de expresarme, y entonces uno da una determinada flor, y la persona de repente dice, fíjate que me estoy atreviendo, me estoy, también uno va trabajando el conflicto, ¿no es cierto?, uno va viendo... Si es que hay un, en el fondo, una doble terapia, claro, la tuya, digamos que la de las flores, el paciente avanza más rápido. Avanza más rápido, y hay otra cosa que es bien importante de las flores, y es que las flores, cuando uno está en un proceso de dolor, ¿no es cierto?, cuando uno está viviendo situaciones dolorosas, lo que ocurre es que la conciencia se achica, y es necesario que se achique, porque yo necesito focalizarme, ¿no es cierto?, pero el problema que tiene de que se achique la conciencia es que como que quedo entrampada en el bosque, no veo, me quedo abajo, ¿no es cierto?, no veo lo que está ocurriendo en la totalidad. Entonces, lo que tiene la flor es que lo primero que produce es un cambio a nivel psicoenergético, y eso, digamos, la experiencia es la sensación de que se amplía la conciencia. Fíjate que ahora estoy mirando este problema, pero no soy el problema, ¿sí?, soy capaz de mirarlo, es como que la flor va también desde una mirada psicoenergética, llevándonos a un eje central, porque nosotros no somos el problema, nosotros vivimos el problema, y si nos vamos acercando a este eje, entonces tenemos la posibilidad de poder ir mirando, y también podemos entrar en el problema sin sobreangustiarnos. Esa es la maravilla que nos da una suerte de perspectiva. Una mirada de observador en el fondo. De observador, ¿sí? O sea, en el fondo es un camino de conciencia. Lo lindo también que lo quiero destacar en el fondo, que es una manera como tú trabajas, que va también relacionada un poco con el tema que vimos en el programa anterior, de la contención, el arquetipo paterno y materno, que eso es súper importante, porque en el fondo veíamos que ahí está el origen de la psicopatología cuando uno es adulto. Entonces, lo bonito que tú tratas ese tema de padre y madre como base, como modelo de trabajo tuyo, para poder después ir complementando con todas las otras... Sí, es muy bonito. Me llega la consulta, ¿no es cierto?, mamás que vienen por problemas de ellas, pero que también me hablan de problemas que tienen, obviamente, ¿no es cierto?, con los niños. Porque nosotros si estamos aproblemados, si está este mundo emocional, ¿no es cierto?, muy cargado, los niños chicos, que todavía no hay un yo, que lo hablábamos en el programa anterior, ¿no es cierto?, en el que el niño todavía está en un estado más de fusión con la madre, y estar en fusión con la madre significa estar conectada con el mundo emocional de la madre. Entonces, si la madre comienza, ¿no es cierto?, a sanarse, de todas maneras va a haber un efecto en el niño. Pero también nosotros podemos ayudar al niño dándole flores. Entonces, se ven resultados muy bonitos con una flor que se llama mariposa lili, y que básicamente lo que va generando es una suerte de reencuentro entre la madre y el niño. Se va sanando con otras flores también, ¿no es cierto?, pero el aporte de la flor, es lo que hablaba la Maida, es el conectarme con una cualidad que todos tenemos adentro, porque somos parte de la naturaleza, que es la cualidad materna. Puede ser que si estoy viviendo un conflicto, ¿no es cierto?, si yo tuve una muy mala relación, por ejemplo, con mi madre, porque mi madre, ¿no es cierto?, también la tuvo y así, ¿no es cierto?, de generación en generación, entonces lo que hacemos es que vamos sanando esta herida a través de la flor, y vamos pudiendo también sanar la herida de nuestros hijos. Y eso, finalmente, lo que vamos viendo es que se va generando un encuentro y una relación más armónica. ¡Qué lindo tema! Y una sanación también. ¡Qué lindo tema! Muchas gracias por acompañarnos. Ya sabe la gente que tiene que buscar también caminos alternativos, porque, como decías tú, las creencias antiguas ya están quedando en el pasado, y hay que mirar y ampliar un poco la mirada. Y integrar ambos modelos. Ambos modelos. Eso es muy importante, no rechazar ni uno ni el otro, sino que ir hacia la integración. Muchas gracias. Quiero hacer una observación, que ya, más que alternativo, Carola, es complementario, porque en el fondo lo podemos complementar al tratamiento que estamos haciendo. Y lo más importante es que se tomen las flores. Eso. Ser constante. Muchas gracias, Jackie. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chau, chau. Nos vemos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Siga con nosotros. Siga con nosotros. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor Rentacar. No solo los mejores autos, sino que el 25% más económico que la competencia. Soy Francisco Kaminsky y Uso Dunamis Rentacar. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Te gustaría entregarle flexibilidad y movilidad a tu cuerpo con un producto de calidad. Desde Alemania llegó Colagen C. Con excelente sabor y endulzado con stevia, el Colagen C mejora el cartílego y reduce el daño. Además, mejora la calidad del pelo, la piel y las uñas. Lo puedes comprar en todas las farmacias o en wellmed.cl. Ahí además puedes encontrar una gran variedad de productos. Este es el Colagen C de Wellmed. Todas las semanas tenemos algún hábito saludable y otro no tanto de algún famoso de nuestra televisión o radio. Hoy día nos acompaña Gonzalo Fuyú de Foxport y también de Radio Infinita, que nos va a contar cuáles son sus hábitos saludables y los no tanto. Veamos qué dijo. Hola amigos, soy Gonzalo Fuyú de Foxport y bueno, pensando en hábitos sanos que tenga en mi vida, intento dormir harto, aunque cuesta, también hacer deporte. Hacer deporte yo creo que es clave, sobre todo un deporte que a uno lo entretenga, un deporte que a uno le gusta. En mi caso, obviamente que es el fútbol, un deporte donde se pasa muy bien y donde prácticamente uno se olvida de todo. También tomar mate se podría considerar como un hábito bastante sano. Y un hábito que no sea sano, mi adicción por la comida chatarra, por la comida rápida. Me gusta mucho la hamburguesa, las papas fritas, el queso cheddar. Ese sería mi hábito no sano, pero si lo contrasto con los hábitos más sanos, yo creo que salgo victorioso. Un abrazo y saludos a todos. Jovencito Gonzalo Fuyú, porque duerme harto, eso es de joven. Eso es de joven, duerme harto. Tiene buenos hábitos igual, dormir harto, hacer deporte, tomar mate también es muy bueno, porque va a acelerar el organismo, el metabolismo, qué sé yo. Sí, buenísimo. Y tienes toda la razón, Gonzalo, que dices que sales victorioso, porque así es, tienes muy buenos hábitos saludables, así es que una hamburguesa de repente no le hace mal a nadie. ¿Cierto? Una hamburguesita. Uno que conozco yo que no le gustan tanto las hamburguesas, que tiene hábitos muy saludables, es nuestro próximo panelista. Está con nosotros para hablarnos de las cosas excéntricas o realmente las novedades en la salud, Eduardo Moreno de Segamed. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Carola? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Estupendo, aquí escuchando los hábitos. Sí, los hábitos. ¿Qué te parecen sus hábitos? Sí, yo tengo el positivo del tomar, pero no mate. Sí, tú tomabas mate en una época, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que tomabas mate, Eduardo, por favor. Te agrado tenerte aquí con nosotros, Eduardo. Llevo la parte de la parte de la parte de la vida, el programa. Cuéntanos, ¿quién nos traes hoy? Bueno, siguiendo con esto de los rankings de las cosas más extraordinarias, hoy día les traigo las recuperaciones más milagrosas y fascinantes que han existido en el mundo de la medicina. Lindo, positivo, muy positivo. Positivo, positivo. Vamos a partir del quinto hacia arriba. Ustedes me dicen. Sí, de todas maneras. Me lo sé al res, pero bueno. Porque piensas un poquito más. Pero, Eduardo. No, está bien, pero... Te vamos a poner en aprieto. Partimos con el caso de esta niña, esta joven estadounidense, Katrina Burgues. Esta es una niña de 17 años que tuvo un choque. Un choque súper fuerte en el cual se quebró la espalda, el cuello, la pierna, se perforó los dos pulmones. Ah, pero... No, claro, los doctores cuando lo estaban ahí dijeron, o sea, si no se va a morir, si no intervenimos, y probablemente si intervenimos también se mora, o quede paraplégica, paralítica y qué se yo. Bueno, y total que le pusieron, qué se yo, como 11 tornillos entre el cuello, tratando de amarrar todas las cosas, 11 barras metálicas internas de platino para tratar de sostener sus huesos y sus músculos. Le tuvieron que hacer un trasplante de pulmón, terrible. Y, o sea, en cuatro semanas salió caminando. Cuatro semanas. Caminando del hospital y ahora es modelo en Londres. O sea, es un milagro lo que ha ocurrido. Claro. A lo mejor me falta chocar para ser modelo, ¿no? No, lo que... Ya eres modelo. Ah, que tiene. Lo que vamos a... lo que en definitiva aquí está en... que tienen todo es que es una capacidad de recuperación muy rápida. Y eso es una cosa que... hay gente que la tiene y hay gente que se cae en una escalera y se muere. Pero aunque tenga esa capacidad de recuperación y en un mes con todo lo que estás contando, o sea, de todas maneras, tiene que haber algo superior que hizo que ella pudiera salir adelante. Milagroso. Por eso está dentro de la... pero es la quinta. La quinta, o sea, viene más difícil. Más difícil. Vamos por la cuarta. Una foto. El indio Supratin Dutta, 22 años, en una construcción cayó sobre una barra metálica y se le quedó atravesada una barra de un metro, de un metro, de cinco centímetros de ancho, de un metro. Que le perforó el tórax por la parte anterior y posterior. Absolutamente atravesado. Como un caupolicán. Sí, pero... Pero en otro lado. Claro, en el tórax. Pero vivía, digamos. A fortuna... Bueno, es el... No cuento el final del texto. No, yo lo decía por caupolicán. No, caupolicán nos parece que no. Bueno, la cosa es que esta barra, la suerte que tuvo es que no le tocó ningún órgano vital, el corazón, sino que pasó por el lado. Los doctores se demoraron seis horas en sacárselo, en sacarle esta cuestión. Y el tipo en dos semanas, en dos semanas, salió del hospital de India ahí perfectamente. Dos semanas. Y de hecho los doctores dijeron que lo increíble es que podría haber salido en una semana, pero el problema es que como el fierro era tan grande, tuvieron que esperar porque tenía que regenerarse de la piel para la psiquiatrización. O sea, una semana fue exclusivamente de psiquiatrización, de una cosa de cinco centímetros. Y en una semana. Y en dos semanas. Es considerado un milagro absolutamente de la medicina. Qué increíble. Y ahora vamos entonces con el número... El hombre bala, ¿lo tienes por ahí o no? ¿El hombre bala chileno, por favor? Tengo unos primos, unos primos míos. No, Alcides y Edgar Moreno. ¿Primos tuyos? No, bueno, los Morenos son una familia muy grande, muy grande. Que atraviesa fronteras. Claro. Bueno. Sí, sí. Ellos son, ¿cómo se llama? Limpiaban vidrios en Estados Unidos en los beneficios. Ah, no son primos tuyos entonces. No, claro. Oye, y total que estaba en piso... Pero todos murieron por los vidrios. Las dos. De Curicó, Moreno de Curicó, Mayda. Ah, de copia a poco. Copia a poco. Bueno, oye, estaban limpiando los vidrios y se cortó un, ¿cómo se llama uno de los...? Finalmente se cortaron los dos. Se cortó un cable, cayó Edgar primero para 47 pisos, 122 metros. 47 pisos. Murió y en forma casi simultánea, un poquito después, se cortó el otro cable y cayó Alcides, pero él cayó junto con el andamio mismo, con el andamio mismo. Fuió cayendo, ta, 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 ta. Y total que los mismos 47 pisos cayó, el otro se murió por supuesto y quedó ahí totalmente desecho. Inerte. En cambio este cayó y el, ¿cómo se llama? Y este andamio mismo como que le hizo una especie de... Lo protegió. Lo protegió entre comillas porque el gallo también se quebró dos piernas, se quebró el coxis y quedó... Fue frenando un poco el impulso de la caída seguramente. Lo más, ¿cómo se llama? Extraordinario es haber caído 47 pisos y vivir para contarlo. Ahora, eso sí que él quedó bastante, ¿cómo se llama? Con bastantes problemas. Porque se quebró casi todo. Pero vivió. Esa es la parte. O sea, 47 pisos y vivir es un milagro. Lo que yo les decía recién, que finalmente lo que tienen en común todas estas personas es la fortaleza, pero no una fortaleza de fuerza, sino que de capacidad de recuperación. De capacidad de sobrevivir a estas cosas. Es el 3, mi primo. Vamos al 2, entonces. Vamos al 2. Ya, él, David Blancart. Él, este está un poco en duda, ¿ya? Porque este es un señor de Estados Unidos que a los 22 años chocó en moto y quedó paraplégico. Ya. Y dos años después, estaba ahí como entre recuperación y ya viviendo la vida. Quienes energía, que sí. Lo picó una araña. Ya. Ya, entonces lo picó una araña. ¿Araña mortal? Es picado la araña. La enfermera, después de esta picadura, porque ella la notó porque tenía esa, ¿cómo se llama? La roncha y era una cosa típica en California. Vio que como que los músculos se le movían un poco. No, no puedo creer. Y finalmente este gallo después de dos meses salió caminando. No puedo creerlo. Entonces, el estudio fue que el veneno de la araña que hace recuperar a la gente, claro. Al parecer no fue así, sino que finalmente el daño que tenía no era tan grave y básicamente su cuerpo se estaba recuperando. Y esa picada araña lo que hizo fue el catalizador para que, ¿cómo se llama? Pero ojo que los venenos igual se usan para sanar. Así es. Entonces seguramente tiene que haber influido en algo ese veneno y que a lo mejor activó algo en el organismo. Claro, fue como un catalizador que activó. O sea, no es que el veneno lo curó, sino que el gallo se iba a curar solo, pero necesitaba esa... Ese impulso. Esa picadita de araña para poder... Mira. Para poder salir caminando. No le van a engrupir a usted en la casa con lo que no, necesito que me pique una araña para el impulso. Me pique una araña. Y que venga la enfermera a después. No, no, no. A mí me suena me cagüí en el número dos, Eduardo. Sí, bueno, de hecho hay gente que lo duda bastante y en definitiva no le eche, no dice que fuese a la araña, sino que en definitiva el gallo se recuperó solo. Ya. Y el número uno, número uno... ¿Qué dirías Jorge, Eduardo? Número uno, número uno, número uno. Número uno. Yo lo tuviera más acá. Nicholas Holderman, este es un niño de 17 meses, no tenía dos años todavía, que estaba jugando con el papá. Y en el revolcón se cae y el papá tenía las llaves colgando en el pantalón. Ay, no, 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 no. Y se le mete una llave por el párpado hacia adentro. Pobrecita. Una llave. Y la llave le queda alojada en el cerebro, se le mete hasta adentro. Hay una radiografía que sale en la... La vamos a... Pero cómo es... Qué nervio. La clave aquí fue la velocidad, porque el papá tenía algún recurso, helicóptero, lo llevaron hasta la clínica, los doctores lo mismo. Dijeron, bueno, aquí al papá usted tiene que decidir, porque o le sacamos la cuestión para quedar ciego, o capaz que le hagamos un daño cerebral. Hicieron la operación, le sacaron la llave, en dos días estaba viendo todo perfecto, no tuvo ningún problema mental, ninguna cosa. Está vivo todo este niño ahí, está caminando feliz. Impresionante. Le sacaron de la mitad del cerebro. Y así como estos cinco deben haber muchos casos más, también que... Estos son los que están ahí documentados y tienen alguna cosa, pero me imagino que hay un montón más, porque la naturaleza humana es así. Muchas gracias, Eduardo. Así es, gracias. Muy entretenido como todas las semanas tu tema. Te esperamos en la próxima semana. Nos vemos en la próxima semana. Ya, pues nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. ¿Has tomado la decisión y te vas a realizar un cambio estético o reparador? En Propacamp, clínica doctor Roberto Hoffman, te acompañan desde tu primera consulta hasta el último día. Descubre en este centro clínico estético o reparador un lugar para resolver tus dudas e inquietudes en procedimientos quirúrgicos estéticos. Consulta en Propacamp.cl. Propacamp acompaña tu cambio. Siempre que hablamos de las articulaciones o de los problemas articulares, pensamos en la inflamación de las articulaciones, en el dolor que se produce, pero nunca pensamos en cómo la nutrición afecta las articulaciones y afecta, fíjate, Maida. Así es, pues. La nutrición es demasiado importante para nuestra salud. Somos lo que comemos también. Estamos con Romina Godoy de Huelme. ¿Cómo estás, Romina? Bien, ¿y ustedes? Nuevamente aquí con nosotros en el programa. Nuevamente. Hoy día vamos a hablar en el fondo de las patologías que se causan en las articulaciones por medio de la nutrición. ¿Cómo afecta la nutrición en las articulaciones? Bueno, como bien dijiste, Magdalena, somos lo que comemos. Parte de la base de que una persona, cada vez que se alimenta, tiene que ser consciente de lo que está comiendo. En cuanto a las articulaciones, se ven afectadas principalmente por la inflamación que tienen algunos productos en la alimentación. Por ejemplo, una persona que tiene artrosis, que es bastante común hoy en día, artritis, o todas las patologías que terminan en itis, que son inflamatorias, hay productos específicamente, por ejemplo, los lácteos. Una persona con artrosis, sí o sí, el médico le retira todo lo que tiene que ver con los lácteos porque la leche y todos los derivados tienen un compuesto que es la caseína. No sé si les he escuchado. Sí. Ya, es súper tóxica y eso se sabe. Entonces, eso crea una inflamación, ¿ya? Una inflamación que es celular, o sea, yo no la percibo así como una inflamación. No digo, ah, tengo hinchado el codo, por ejemplo. No, no, esto es a nivel celular que es de manera silenciosa, ¿ya? ¿Qué pasa con esta inflamación? ¿Qué te lleva a tener patologías que son crónicas a largo plazo? Y la idea es prevenir. Claro. Y en el fondo, ¿cómo podemos ir previniendo? Porque sabemos, como dices tú, que como es algo silencioso no nos damos cuenta. Claro. Entonces, empieza en algún minuto a eso a manifestar en nosotros. Seguramente sintiéndonos mal o con... Pero a veces se manifiesta cuando ya es tarde. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir previniendo esto? Bueno, tú trajiste unos suplementos ahí que... Sí, bueno, esto lo que sí es suplemento, la idea es que vaya de la mano de una alimentación de partida. O sea... Saludable. Saludable. Ojalá sin... Es importante saber eso, si uno tiene alguna patología... Exacto. ...qué alimentos hacen... Son inflamatorios. Exacto. Y lo que hablábamos, Carola, hace un rato, de que al final hay muchos alimentos que producen inflamación y nosotros no sabemos. Así como el azúcar, la leche, como decías tú, con la caseína. Y nosotros es algo que consumimos a diario. Entonces, es importante yo creo que estar siempre preocupados o ocupados de estar desinflamando nuestro organismo para mantener una condición más saludable. Exacto. Hay muchos productos que contienen, por ejemplo, ácidos grasos, pero específicamente omega-6. No sé si también lo han escuchado. Sí, lo hemos escuchado. Que hay un de nivel de omega-6 y omega-3. Ya, el tema del omega-6 es que está en varios alimentos y es súper inflamatorio. Entonces, por lo general una persona que está delgada no está sana, puede estar inflamada a nivel celular. Y eso a largo plazo se puede percibir, o sea, se puede notar. Y nosotros específicamente en Welmed tenemos productos que pueden complementarse con esta alimentación saludable. Una de ellas es el omega-3 por este desequilibrio que hay entre el omega-3, 6 y 9 también. Principalmente nosotros con el omega-3 es un producto que tiene una destilación molecular, lo que le asegura además de tener la suplementación de que es un producto libre, metales pesados, PSV, dioxina, todo lo tóxico que absorbe el pescado en el mar. Por otro lado, un producto que también es antiinflamatorio es la cúrcuma. Sí, está fantástica. Está súper de moda. Sí, está súper de moda. Qué bueno que esté de moda. Sí, el problema con la cúrcuma es que... Que tiñe, va. Aparte, aparte que tiñe, la gente se puso de moda y empezó a comprar el polvo de... Claro, con el que se cocina. Claro, para la cocina, las ensaladas, qué sé yo. El tema de la cúrcuma es que no se absorbe, sino viene activada con la pimienta negra. Y eso se desconoce. Entonces, yo no saco nada con comprar cúrcuma. Y tomar la salada. Claro, si lo pongo solo, no se absorbe. Lo potencia al 1000%. Exacto. Entonces, nosotros tenemos el turmeric que viene en un formato en spray, que es sublingual. Y eso te garantiza una absorción de manera sublingual, los 1300 miligramos de la raíz de la cúrcuma, evitando la absorción del estómago. O sea, se absorbe sí o sí. Va directo. Va directo, con un potente antiinflamatorio también. Y es bueno tomarlo en ayunas. Es bueno tomarlo en ayunas, sí. Porque es como lo primero que absorbe el cuerpo en la mañana. Entonces, como que cubre después todo lo que nosotros vamos a consumir. Exacto. Y por otro lado, el colágeno que también tiene que ir de la mano, porque el colágeno ayuda en la regeneración del cartílago. Para todas estas patologías, artrósica, hay un desgaste de la articulación y un deterioro en el líquido sinovial, en el cartílago específicamente. Y con el colágeno nosotros podemos mejorar y regenerar específicamente el cartílago. Romina, pero hay hartos colágenos en el mercado. Sí, eso es. ¿En qué se fija uno o hay que fijarse a la hora de elegir un buen colágeno? Por ejemplo, como el colágeno C. Específicamente de que tenga un respaldo en cuanto a estudios clínicos. Eso es súper importante porque esto es lo mismo que comprar un genérico. Está el genérico y está el de marca. Siempre el de marca va a tener algo, un mejor sabor, una acción a lo mejor mucho más rápida. Pasa lo mismo con el colágeno. Nosotros con el colágeno C tenemos un respaldo de que nos asegura que va directamente a las articulaciones con colágeno tipo 2. Y va a regenerar el cartílago, lo que no pasa con otros. Y además que se potencia con la vitamina C, que es precursor de la formación de las fibras de colágeno. Por ende, la persona va a sentir una disminución del dolor y que además va a haber una regeneración del cartílago. Y viene líquido listo para tomar, es mucho más fácil para una persona que... Con stevia además. Aporta 10 gramos. Claro, es como 10 cápsulas. 25 cápsulas. 25 cápsulas, imagínate. Sí, entonces la cantidad de colágeno es la que requiere, se requiere diario. Excelente. ¿Dónde encontramos todos estos productos? Estos productos los pueden encontrar en www.welmed.cl y en las farmacias de cadenas. Salcobran, Cruz Verde, Ahumada, Farmacias Nob y Tiendas Naturales. Estupendo. Maravilloso. Muchas gracias. Siempre con productos de calidad. Sí. Así es. Bien, Welmed. Muchas gracias, Romina. Gracias a ustedes. Gracias, Romina. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Así como la semana pasada nos acompaña hoy día Valentina Macaulis para prepararnos cosas muy ricas en nuestra sección favorita como es la cocina. ¿Cómo estás? Hola, Valen. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenida. Oye, tú ya tienes color verano, todos nosotros estamos en blanca. Tratando ahí de... Sí, color verano. Regi, estupendo. Estamos con una meta. ¿Cuál? Llegar al verano sin pareo. Chuta, ¿no? Sí, fantástico. Para el próximo verano eso sí va a tener que ser. No, 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 hay que lograrlo, hay que lograrlo. Bueno, y para eso... Harta verdura, alta... Antes era en polera mojada. Ahora vamos a tratar de llegar sin... Con medio pareo. Mira, hijos, están ahí esperando. A ver, a ver, a ver, a ver, porque todos quieren que se saque el pareo. No, sacamos el pareo. Bueno, pero para esto hay que comer sano, pero nunca olvidarse de lo rico. Del sabor. Del sabor, es lo más importante. Si no, ¿para qué comemos? Hay que apurar agua más fácil. Sí, así que hoy día traje un dip, o un aliño, o salsa, que en este caso lo vamos a comer con, esto es trucha, pero puede ser trucha o salmón crudo. Crudo, crudo, no es neumado, pero cada uno se lo come con lo que quiere. La gracia de este dip es que es súper multifuncional. Lo podemos comer con esto, pero también lo podemos comer con zanahoria, con las verduras que queramos, las podemos mezclar. ¿Han creado que están de moda los teirinos de zapallito italiano? Sí, están súper de moda. Esto queda increíble con los teirinos de zapallito italiano. Yo tengo la maquinita. Yo no la tengo. Hay que tener la maquinita y usted le pone esto y te quedan, pero increíble. Entonces, ¿partamos con la receta? Yes. Ya, démosle. Vamos a ir poniendo entonces primero, le vamos a poner dos paltas. Eso. Paltas bonitas. Qué bueno que empieza el verano ya, porque las paltas es lo que más echo de menos. Y que ya no bajó el precio. Sí, porque estaban de oro. Sí, estaban de oro. Sí, estaban de oro. Eso también va entero. Entero, con lo verde y todo, sobre todo porque estamos aprovechando de hacer un... Tú aprovechas harto la parte verde. O sea, es que la parte verde es más suave que la parte blanca. Sí. Mucha gente no la usa, o sea, la mayoría de la gente la bota de frentón. Yo siempre la uso. O sea, de hecho, conozco gente que solo usa la parte verde, porque encuentra más fuerte la parte blanca. Yo uso más la verde también. Le vamos a poner ahora cibulet y ají. Qué rico. Miercale. O sea, es el ají, es el ají. Pa' adentro, miércale. Eso está ideal para los camarógrafos, que nos gusta lo fuerte. Nos gusta lo picante ahí, miércale. Un vasito de agua, por favor. Toma, es que tenía aguita. Perdón. No importa. Oye, yo les voy a aprovechar de dar un dato, fíjate. Todas las cositas que vayan sobrando, o ponte tú los pedacitos de lechuga, o de verduras, zapallitos, el pedacito de zanahoria que quedó como medio muerto por ahí, en una bolsita ziploc al freezer. La bolsita del caldo, esta es la para ti de la la vi. La bolsita del caldo. Que tiene hasta Instagram la bolsita del caldo, sí, para que la vean, para que la miren. Bueno, seguimos entonces, el cháter ají y el cibulet. Cibulet, o sea, palta. Ají, cibulet, cigoyín y una taza aproximada de albahaca. Albahaca. Y ahora, que rico la albahaca. Es una de las reinas del verano la albahaca. Ah, lo máximo. Todo que rico. ¿Te acuerdas, Sarita? Sí, increíble. La muerte. Sí, cocinada por la super chef. Y ahora, agüita, ¿o no? De nuevo, para... Le vamos a echar un poquito de agüita. Eso, para que se suelte un poquito. Ahí está. Y le damos. Ese es queso, tiene queso crema. Queso crema, que podemos cambiarlo por ricota. Y si alguien quiere algo más light, también sirve mucho el yogur. ¿Yogur natural? Hay que buscarse que no tenga... No, no, no. No, no, no. Pero ahora, pero ahora, pero ahora ya hay mucho más variedad. O sea, había solo uno. Este aparato es maravilloso. No, es que yo no puedo irse la mini primer. O sea... O sea, de hecho, si tenís la otra parte... Increíble. Oye, este vaso está bien bueno también. Sí, está bien bueno el vasito. Hola. Dejame dejarle un poquito de sal. No nos enamoramos, por favor. Mayra dice, Carlito, no se lleguen las cosas. Me lo voy a llevar de todas maneras, Carlito. Ay, Dios mío. Ay, le vamos a poner también. Ella es así y hay que quererla así. Uy, ¿qué te pasa, tío? Oye, el limón... Le gusta la jena. El limón es súper importante porque va a hacer que el producto nos dure mucho más. Porque la palta se pone verde. O sea, se pone negra. Entonces, con el limón hacemos que quede verde mucho más tiempo. Se mantiene más. Aproximadamente. Porque el pilata llega a su mentir y que al gatito se mira, se ve poco apetito. Oye, una idea súper rica para el verano es esto mismo, con un litro completo de caldo de verduras o caldo de pollo. Ya. Ahora lo venden en caja. Lo venden en caja. Bien buenos son. Que son más naturales. Sí. Y se hace una sopa verde de palta, bien fría, la guardé en el refrigerador y la servís bien fría, maravillosa. Es como un gazpacho verde. Ah, mira. Es una súper buena idea esto mismo, pero con un litro completo de caldo. Ah, exquisito. Súper rico. Bueno, y bueno, en la casa hacer los caldos no cuesta nada. No, no cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta nada. No cuesta nada. El pollito que untasó el pollo, los huesitos que le quedaron, lo mete con las verduras y la bolsita del caldo. Y tiene un caldo exquisito casero. Obvio. Sin tanta sal, sin preservante. La idea era apostando por lo más natural. Más natural. Estamos. Lo natural es lo más bueno. Así es. Ya, entonces acá tenemos el salmocito. Ya. Sírvalo usted. Qué rico tenemos al marzo. Además, lo lindo que se ve. Claro, que el contraste de colores es muy lindo. Muy lindo. Eso es como para fotos, ¿eh? Sí. Está muy bonito. No, y además viene otra cosa más. Ya, entonces tenemos el dip de palta, que es lo que les decía, puede ir con absolutamente cualquier cosa. De partida, cualquier pescado. Ya, y le vamos a poner un poquito de... Sésamo negro. Sésamo negro. Y quedamos... Mira, qué cosa me gusta. Uy, le quiero sacar una foto para nuestro Instagram, que nos pueden seguir, arroba elbuenvivirteve. Espérate, aquí le vamos a poner unas cuotitas de... ¿Le falta algo todavía para que...? A mí me mata la mezcla de dulce y salado. Me encanta a mí también. Entonces le vamos a poner unos poquitos... De cranberries. Cranberries secos. Encuentro que me encanta la mezcla de sabores, colores, texturas. ¿Te salió buena la foto? Sí, le voy a sacar otra igual. Ya. Entonces, ¿le resumimos? Sí, resumen, resumen, resumen. Pusimos acá dos paltas. A ver, ponte aquí, dame. Un cebollín completo, entero, con lo verde incluido. Cibulet, completo el atado cibulet que venden en el supermercado. En el supermercado. Medio pan de queso filadelfia, que puede ser cualquiera. Si quieren hacerlo más light, un yogur. Ya. Limón, medio limón. Ya, súper importante. Cibulet y jimo y... ¿El ají también? El ají. Que no es... El ají, para mí no es... Yo estoy mal con el ají. Sí, está fuerte este ají. Está muy fuerte este ají. Pero mira qué lindo se ve en pantalla. Precioso. Precioso. Oye, un aplauso para la Valen. Valen, vamos a poner tu dato abajo. Perfecto. ¿Cuál es el mail donde se pueden contactar? Tengo clases de cocina, que pueden hacer grupos y juntarse, armar un grupo, me llaman, nos ponemos de acuerdo y armamos ese día solo para ustedes a infoclasesvalen arroba gmail punto com y reservan el día completo. Eso lo hacemos con empresas, con grupos de amigas, club de lulú, club de tobi, pareja y lo que quieran. Club de lulú y tobi, está buena esa y hacer... Hacemos unos calados. Sí, pues sí. Y las clases donde tú te puedes inscribir, tú con una amiga o tú sola, para participar. Esa es la otra modalidad de clase. Y mi Instagram es valen, con N, Macauliffe, o sea, arroba valenmacauliffe. Va a estar apareciendo abajo en todo caso. Así que va bien. Exquisito, ya sabes, si quieres hacer un regalo distinto de repente, súper bueno. Voy a ir a pasarlo bien también. Voy a ir a pasarlo bien. Porque además, comes rico, te tomas tu vinito, bueno. Hay que hacer una terapia. Y aprendes. Hay que hacer una cocina de terapia. Lo debería cubrir el guisapre. Fíjate, buena terapia. Voy a ir. Vamos a hablar con Fonasa. Sí. Gracias por acompañarnos, Valen. Gracias a ustedes por acompañarnos también. Gracias por invitarme. Que rico verlas de nuevo. Te esperamos de nuevo. Nos vemos en un próximo programa, entonces, todas. Ya. Un beso. Chao, Valen. Gracias. Chao. 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 Chao.